Y ahora llegó el momento que muchas de nosotras estábamos esperando Se trata de la presentación de un nuevo galán de las telenovelas Imagínense ustedes, él es millonario, es simpático, bonachón Lo único malo es que es un poquito mujeriego Pero qué importa si se trata de Carlos Bonavides, mejor conocido como Huicho Domínguez Les diré que junto a nadie, ni una chica se fijaba en mí Hoy muchas cosas he logrado, y han de saber por qué razón De día y de noche he trabajado, y siento satisfacción Y ahora soy Don Huicho, que les causa admiración Porque tengo mis millones, y chamacas de a montón Soy un hombre respetable, y el mundo está misterio Soy todo un señor, de todo tengo lo mejor Si voy a fiestas o reuniones, siempre llego en limusín Y mi novia es artista, de cine y televisión Y ahora soy Don Huicho, que les causa admiración Porque tengo mis millones, y chamacas de a montón Soy un hombre respetable, y el mundo está misterio Puedo tener lo que yo quiera, y darme el lujo de escoger Ahora voy feliz por el mundo, pues mi consuelo no me va a traicionar Y Rebequita la pobrecita, que mis hijos siempre cuidará Y ahora soy Don Huicho, que les causa admiración Porque tengo mis millones, y chamacas de a montón Soy un hombre respetable, y el mundo está misterio Les diré que fue un don nadie, y ni una chica se fijaba en mí Hoy muchas cosas he logrado, y han de saber por qué razón De día y de noche he trabajado, y siento satisfacción Y ahora soy Don Huicho, que les causa admiración Porque tengo mis millones, y chamacas de a montón Soy un hombre respetable, y el mundo está misterio ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, buenísimo, Huicho! Gracias, gracias, ya lo sé, ya me lo dijo mi mamá Por favor, por favor, a sus habitaciones, por favor ¡Ya! ¡Ay, qué barbaridad, ya no las aguanto! ¿Cómo han cambiado las mujeres? El otro día venía una morena con el pelo rubio Y le digo, adiós, bueno, oxigenada Me dice, adiós, baboso al natural ¿Cómo es posible? Nos vemos al rato Disfruten la cena Yo puse tantito dinero para eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!